Para el especialista en políticas públicas Eduardo Solórzano, en estos momentos el gobierno de Nicaragua debería estar ejecutando un censo de los trabajadores informales y preparando un banco de alimentos, ante cualquier declaratoria nacional de cuarentena, como forma de prevención ante la COVID-19. Yo creo que hay que censarlo, ayudarlo con un banco de alimentos. He sugerido que las grandes corporaciones que tienen excedentes a veces de productos que no se están vendiendo con la rapidez y que se pueden vencer, porque todos los productos, aún los enlatados, más los perecederos tienen un vencimiento, que tengamos un acto de solidaridad para poder hacer un banco de alimentos y dirigir esa ayuda de alimentos mínimos, granos básicos, enlatados de sardina, cosas que no se van a poder vender, porque en Nicaragua ya tenemos una recesión económica, este es el tercer año que ahora las cifras ya no podemos pronosticar. El especialista afirma que es necesaria la creación de una Mesa Nacional de Emergencia que incluya a todos los sectores importantes del país, estatales e independientes, tales como el sector privado, político, de salud y de gobierno. Este último está obligado a ejecutar una reforma de emergencia al Presupuesto General de la República 2020 y redireccionar fondos para atención al coronavirus. Yo creo que si tiene fondos para tener una cantidad de patrullas de policía y si tiene fondos para tener marchas y si tiene fondos para organizar eventos y si tiene, lo que tiene que hacer es redistribuir, redireccionar esos fondos. ¿Cuál es la prioridad? Salud. Ya deberíamos estar pensando en la eventualidad de mayores ventiladores. A ver, ningún médico que yo le pregunto me dice con realidad. Médicos privados, del sector público no hablan a veces. ¿Qué es lo que me dicen? Sí, estamos preparados, dicen los del sector público. Yo les pregunto a los médicos independientes. ¿Estamos preparados? No. Los vendedores informales acá en los semáforos de Managua afirman que a raíz de que llegó el COVID-19 al país prácticamente se reportan ventas bajas. Incluso algunos han tenido que cambiar los productos que ofertaban y ahora lo que ofrecen son mascarillas artesanales, esa que está utilizando la población nicaragüense como forma de prevención para el COVID-19. Sin embargo, pues ellos afirman de que una eventual cuarentena les afectaría por lo que piden pues medidas económicas de parte del gobierno si es que se da esta forma de prevención en nuestro país. Uh, sí, demasiado. No nos afectaría porque, ay, ¿de qué vamos a vivir? Usted sabe que nosotros diario vendemos, diario compramos la comida. ¿Viven del diario? Del diario. Es decir que si se declara cuarentena, ¿ustedes creen que lo debido sería ayudarles de alguna manera a ustedes? Obviamente que sí. Me imagino que el gobierno debería de ayudarle a la gente que no tiene la facilidad más que todo de abastecerse para una cuarentena. Me imagino yo que el gobierno debe tener estas posibilidades. Prácticamente Nicaragua recibió de parte del Banco Centroamericano de Integración Económica BCA un millón de dólares, los que pues serán utilizados para lo que es combatir el tema del coronavirus. Por lo que de estos, de este aporte, de este fondo, podría salir esta ayuda económica a los vendedores informales. Con imágenes de Jorge Arellano, les informó para Voz TV, Lorenzo Vega Sánchez.